bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día gracias por estar acá los invito a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora administración biden no quiere contactar a maduro en el corto plazo según funcionarios de la casa blanca del gobierno de biden considera que el líder chavista es un dictador no olviden dejar un comentario en este vídeo y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo muchísimas gracias el vocero diplomático estadounidense dijo este miércoles que la administración de john biden no quiere contactar en el corto plazo al presidente venezolano nicolás maduro es considerado el dictador y no lo reconoce como presidente legítimo el portavoz del departamento de estado net price lo llamó dictador y dijo por supuesto que no queremos ningún contacto con maduro price dijo que biden y la vicepresidenta kamala harris continuarán las políticas de trump y reconocerán al líder de la oposición juan guaidó como presidente interino venezuela asumió el cargo en 2015 como presidente de la asamblea nacional elegido democráticamente dijo maduro es un dictador su represión corrupción y mala gestión han provocado una de las peores crisis humanitarias del hemisferio venezuela alguna vez se convirtió en un importante país petrolero pero desde que maduro llegó al poder en 2013 su colapso económico se ha agravado según naciones unidas está situado esta situación ha provocado la evacuación de más de 5,4 millones de personas del país el portavoz del departamento de estado dijo el objetivo principal del gobierno biden harris es apoyar la transición pacífica y democrática de venezuela a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas y ayudar al pueblo venezolano a reconstruir sus vidas y su país el principal objetivo de la administración biden harris es apoyar la democracia y la transición pacífica en venezuela en cuanto a cómo haremos esto ciertamente no quiero que este gobierno hable directamente con maduro dijo que la diplomacia estadounidense se enfocará en la cooperación con sus aliados en la región europea así como la cooperación a través de la organización de estados americanos y países latinoamericanos y el grupo canadiense grupo lima para promover una transición pacífica en venezuela en lugar de contactar directamente al régimen directamente maduro quien rompió vínculos con washington hace dos años anunció hace unos días que estaba dispuesto a pasar página y establecer un nuevo camino con eeuu biden sobre la base del respeto mutuo el diálogo y la comunicación y la comprensión en enero de 2019 trump declaró a maduro ciudadano ilegal y dijo que debería irse esta propuesta fue apoyada por más de 50 países la mayoría de ellos en américa latina y europa sin embargo a pesar de la fuerte presión diplomática y una serie de sanciones estadounidenses maduro continúa en el poder con el apoyo de los militares rusia china cuba e irán tps y sistema de censura los principios rectores de biden para la política de venezuela price mencionó la promesa de otorgar el estatus de protección temporal a los ciudadanos venezolanos en los eeuu debido a su crisis nacional lo que les permitirá vivir y trabajar legalmente según estimaciones de la oficina de presupuesto del congreso al menos 200 mil venezolanos han sido arrestados o deportados a pesar de los comentarios beligerantes de trump sobre maduro y las insinuaciones de que podría haberse obligado a irse por una intervención militar trump aún se muestra reacio a otorgar su estatus migratorio a los venezolanos por temor a que esto se convierta en un objetivo para muchos inmigrantes indocumentados el camino hacia la ciudadanía que opinan de esa información nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora recuerden dejar un comentario en este vídeo y un me gusta también para apoyarnos gracias noticias al día si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día